Chomsky y Mújica Es un bello y urgente mensaje a la humanidad Y me da mucho gusto recibir en nuestros estudios Al hombre detrás, detrás de este documental Saúl Alvídez, a quien saludo con mucho gusto Y te agradezco que te des el tiempo de acompañarnos Hombre Vicente, al contrario, muchísimas gracias Y felicidades también por su programa, lo sigo y me encanta Bueno, pues háblanos de Chomsky y Mújica ¿De qué se trata este documental? Es más, ¿cómo conseguiste este encuentro, mi querido Saúl? Bueno, la verdad es que es toda una historia Pero yo me fui a Sudamérica varios años Y allá me fui por un proyecto informático Y trabajando ese proyecto informático Yo me puse a estudiar muchísimo, sobre todo a muchos personajes Sobre todo a Noam Chomsky y Pepe Mújica Al final ese proyecto informático se inspiró en ellos Y quise platicar y conversar Conseguí una cita con Chomsky después de muchísimo conversar por corre electrónico Fui con él, le platiqué el proyecto Y le dije, oye, saliendo de aquí voy a ver a Pepe Mújica Y ustedes nunca se han visto Son los dos personajes que yo más admiro Y hay ciertos elementos que yo he identificado en su discurso Que si bien muchísima gente los escucha y los conoce Hay ciertos elementos que a mí me parecen los más importantes A partir de la perspectiva, como un millennial que soy De que de aquí al 2050 tenemos básicamente una línea del tiempo En la que hay que darle un giro de 180 grados a la civilización Que es ecológica, económica, política y socialmente insostenible En ese sentido me puse a buscar a los dos personajes más sabios De los que yo pudiera encontrar en este mundo Me topé con ellos, los junté Afortunadamente nunca se habían visto ellos Obviamente se ubicaban y se respetaban muchísimo el uno al otro Muchísimo Y bueno, llevé a Chomsky y a su esposa a casa de Pepe Y déjame preguntarte Con esto que incluso soñáramos periodistas con este encuentro ¿Surge la idea siempre de hacer un documental? ¿O se convierte en el camino en una película, en un documental? No, desde el principio el planteamiento era hacer un documental Eso involucró toda una producción especial Y pues bueno, no solo fue el hecho de llevar a Noam Chomsky y a su esposa A pasar un fin de semana a casa de Pepe Mujica con su esposa también, Lucía Sino que fue todo un proyecto detrás de por ejemplo María Seco, una muy reconocida fotógrafa, cineasta Ella es la fotógrafa del proyecto, yo soy el director y productor también Junto con una amiga María Yubi, Stacy Persky Un director también muy importante que hace James Bond, Godzilla y cosas de ese nivel Y él es nuestro productor ejecutivo Entonces traemos un proyecto muy interesante, le hemos echado muchas ganas Llevo cinco años haciendo este proyecto Y me decías que ahora se viene lo bueno ¿Por qué quieres involucrar al ciudadano de a pie? Para que ponga su granito de arena en la construcción de Chomsky Mujica Precisamente, mira, ahorita nosotros ya filmamos todo Estamos en el proceso de postproducción, es decir, tratar ese material en bruto Para hacerlo una película real, estamos creando la música desde cero Bueno, un trabajador enorme Y esta es la primera vez que yo, por cierto, participo en un proyecto cinematográfico Yo no tenía nada que ver con este O tu ópera prima Exactamente, es mi ópera prima Y bueno, ahorita para terminarlo y a propósito de la lógica colectiva colaborativa Que es precisamente lo que yo pretendo abstraer del mensaje de estos dos personajes Pues nada, me parecía más pertinente que hacer un Kickstarter Que ahorita acaba de empezar hoy, de hecho Hoy, eso es una premisa Sí, sí, exactamente Por eso te agradezco muchísimo No, hombre, al contrario, Saúl Alvidres De hecho, esta es como una campaña de recaudación de fondos abajo, entre la gente Es correcto, aquí tú te metes a kickstart.com Ahí vas a encontrar el proyecto Chomsky Mujica Y ahí tú puedes donar desde 5 dólares hasta 25, lo que sea Por cada donación tú puedes recibir distintas recompensas Por ejemplo, si donas 5 dólares, nosotros te ponemos en los créditos del documental Si donas 25 dólares, puedes hacer una descarga digital Y bueno, sí, va subiendo y la intención es generar un proceso colectivo colaborativo En lo que ustedes me puedan ayudar a terminar esta película Es algo así también como parte del concepto, incluso, de entrevistar a Chomsky y a Mujica Porque sería una desgracia que Saúl Alvidres, pues, digo, no es el caso, pues Pero hubiera sido una desgracia que alguien consiga una entrevista este fin de semana Entre Noam Chomsky y Pepe Mujica Y que vaya a vendérselo a una de estas compañías grandes Que te den el financiamiento de estas empresas, pues, mercenarias del entretenimiento Y tú lo que buscas es desde abajo y de una manera muy independiente Eso también tiene que reconocerse, valorarse y aplaudirse Pues te lo agradezco, pero pues básicamente, sobre todo, creo que el Kickstarter y el apoyo colectivo Tiene todo que ver con la lógica, con el mensaje de la propia película Que es precisamente empezar a pensar en una cultura colectivo colaborativa Que, pues, es precisamente la manera o lo que se propone para, básicamente, para salvar el mundo ¿Se opuso alguno al encuentro? No, todo lo contrario, no, todo lo contrario ¿Cómo le hace un muchacho? ¿Cuántos años tienes, Saúl? 31, no tengo ahorita ¿Qué? ¿Cómo le hace un muchacho de 31 años para juntar a dos titanes como Noam Chomsky y Pepe Mujica? Bueno, soy particularmente terco, esa es una Ah, entonces vamos a ver muy pronto el documental Sí, de hecho Y la otra es que, bueno, a mí me tocó participar muy de cerca en el Movimiento Yo Soy 132 Yo fui el primer miembro del Movimiento Yo Soy 132 Después sucedieron un montón, tuvo un enfrentamiento con el CISEN Hicieron unos audios, se puso muy complicado Después de eso yo me fui a Sudamérica a vivir Porque aquí era muy complicado para mí Incluso la propia izquierda me hizo un lado después de eso Y yo empecé a tener correspondencia con Chomsky hablando de Yo Soy 132 Que a él le parecía un movimiento genial Y a partir generamos una buena relación durante un año Hasta que le dije, ¿sabes qué? Quiero ir a verlo Chomsky y Mujica ¿Son como los imaginaste? No, son mejores ¿Sí? Sí, no, son más impresionantes De lo que yo me imaginaba ¿Qué tan impresionante es eso de visitar a Mujica en su jacalito? Y tener a este personaje ¿Algún momento en particular que digas Esto me marcó y me lo llevaré Más allá del proyecto finalizado Más allá de los aplausos Esto me voy a llevar y se lo voy a contar a mis nietos Híjole, me la pusiste medio difícil Porque es que son tantas cosas ¿Algo que te acuerdas en esos momentos? ¿Alguna declaración? ¿Alguna palabra? ¿Alguna actitud? Algo que yo nunca me imaginé Es que Chomsky tiene un gran sentido del humor ¿Ah, sí? Un gran sentido del humor Una calidez humana increíble De hecho, fue con su esposa Es un tipo, incluso me pareció hasta un tanto romántico Y bueno, Pepe, yo le digo Mandilón Sí, algo así Bueno, no sé Le entramos sin medio, pero no vaya a ser Y bueno, Mujica es un personajazo también increíble Es un coet de, uf, pues, de la licor O sea, yo tengo más de 20 horas de filmación Vamos a hacer una película de menos de una hora y media Pero hablaron de todo Lo que va a salir en la película no puede ser todo Pero hablamos de geopolítica Recorrimos desde Asia hasta Occidente Hablamos de historia Hablamos de cooperativas, de sindicalismo De la política actual Esto lo firmamos a finales del 2017 2017 ¿Hablaron, por ejemplo, de López Obrador? Sí, de hecho, tengo mucho material Hace poquito tuiteé algo Le pregunté a Pepe Sobre si él consideraba que había la posibilidad Una confluencia Lula Obrador Te estoy hablando del enero del 2017 Y dijo unas cuestiones muy interesantes Y de hecho tengo muchas entrevistas inéditas Que no son parte del documental Porque el documental solo puede durar cierto tiempo Y voy a empezar a compartir ahorita un poco de material Y pues para que lo conozcan Tenemos cosas muy interesantes Tengo muchas cosas que dicen ambos Que nunca se habían dicho Porque esto detrás tiene un estudio Profundísimo sobre ellos de años Y entonces a partir de eso Intenté aparte de sacar lo que me parecía más interesante Sacar las cosas que no se veían entre ellos dos Tal vez lo que se platicó en 2017 Nos puede ayudar a entender Cosas que ocurren en el 2019 Como el golpe de estado en Bolivia Sin duda La abrumadora votación a favor de López Obrador Tal vez se pronunciaron por Trump O sea, lo que Chomsky y Mújica Platicaron en el 2017 ¿Lo podemos utilizar en el 2019 Para entender nuestra realidad? Sí, inevitablemente Y de hecho precisamente hago la película Porque esto lo vamos a poder usar en 10, en 20 y en 30 años Hay cuestiones coyunturales Hay muchas cuestiones coyunturales Que tienen que ver con ahorita Y mucho se ha visto en geopolítica Pero en este momento El documental lo estoy estructurando Sobre todo con los elementos Que representen un mensaje para los jóvenes Precisamente para lo que comentamos Para revertir esta insostenibilidad civilizatoria Que enfrentamos Y que somos los millennials y los centenials Que tendrán que sacar adelante Antes de que cerremos el segmento Donde puede encontrar más información Donde te puede ayudar la gente Porque a mí, más allá de la ayuda El mensaje de Yo ayudé Yo apoyé a construir esto Que va a significar el documental Chomsky y Mújica Es muy especial Yo se los digo así Ustedes pueden entrar a kickstarter.com Ahí pueden buscar Chomsky y Mújica Y van a encontrar inmediatamente el proyecto Ahí pueden, les digo, pueden donar 5 dólares, lo que sea O simplemente ver el video Y enterarse un poquito de la campaña Que estamos haciendo Y bueno, también me pueden seguir en Twitter Que es también el Twitter oficial de la campaña Que es users revolution Users revolution Arroba users revolution en Twitter En Facebook estamos como Chomsky Mújica Y bueno, ahí estamos soltando mucha información Algunas cuestiones coyunturales Que yo tengo que no van a ser parte del documental Y que tienen que ver todo con ahorita También las vamos a estar presentando Pues para que la gente conozca un poco del proyecto Que la verdad yo estoy muy contento Y sé que va a ser una película del más alto nivel Con los personajes que más admiro en el mundo Y que yo creo que es el documental Del sabio del norte y del sabio del sur Apártame por ahí un asiento En primera fila en la presentación Don Saúl, qué gol Y sabes qué Me da mucho gusto que hayas decidido Venir aquí en Trale sin Miedo Con tu servidor Vicente Serrano Para que nuestra audiencia vea Escuche esta experiencia Y que muy pronto también se deleite Con estas conversaciones entre Pepe Mújica Y no a Michomsky Te agradezco por acompañarnos Así será, muchas gracias Vicente Muchas gracias a todos La identificación es muy breve Para ustedes que están en el 88.1 de FM Y para ustedes que nos ven en el 8.1 De Canal de Televisión Abierta En el Valle de México